Romanos capítulo 12 verso 10 dice Amense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El respeto y la honra deben ser el resultado natural de amarnos de manera fraternal. Es decir, el respeto es la evidencia que yo manifiesto hacia mi hermano en Cristo porque valoro su identidad como hijo de Dios. Y la honra es cuando yo activamente procuro que él sepa que yo lo respeto y yo lo admiro porque él es mi hermano en Cristo y es hijo de Dios. Es imposible que nosotros los creyentes digamos que amamos a otros si no los respetamos. Y esto tiene una gran aplicación en nuestra vida cotidiana incluso en cómo nos relacionamos en las redes sociales pero especialmente también en nuestro hogar. Así que procuremos respetar y honrar a todos nuestros hermanos en la fe especialmente en casa porque ellos son hermanos de un mismo Padre.